El Magisterio Unido, luchando por la vida, Caleta, caleta, caleta que camina, El Magisterio Unido, luchando por la vida. Nosotros seguimos apoyando a los maestros, porque la pelea no está perdida, la lucha continúa. Entonces, el gobierno se está haciendo loco, pero nosotros, de que vamos a ganar esta pelea, la vamos a ganar. Continuamos, continuamos, continuamos. La Corte tiene que darse cuenta que nosotros estamos en la verdad, que estamos en la verdad. No se puede cambiar la verdad. ¿Qué medidas radicales tomarán ustedes? Si la Corte Constitucional no les da una respuesta positiva. La que estamos tomando, ya tenemos tomándole las calles, ya estamos con la huelga de hambre, vamos a cerrar las vías, y así sucesivamente. Guayaquil lo hizo hoy en la madrugada. Nosotros queremos hacer hoy, lo estamos haciendo hoy, saliendo de la calle a luchar. Hola, Salazar, soy la Presidenta del Frente de Lucha por Ingreso al Magisterio. ¿Cuál es su opinión acerca de esta media de hecho, que la ponga la una por parte de toda la provincia, con todo esto de la UEI? Una vez más en la calle, apoyando a nuestros compañeros que están en la huelga de hambre, nosotros firmes, de aquí en adelante todos, porque ya este gobierno de oído sordo no quiere dar su brazo a torcer, estamos peleando aquí por nuestros derechos, no por un alza salarial, sino por una equiparación salarial que todos los maestros nos merecen. Es por esto que vamos a seguir en pie de lucha, aquí y en todas las provincias, radicando las acciones, porque de aquí en adelante van a ser acciones más firmes. Ustedes son maestros desvinculados, ¿ustedes están exigiendo que sean reintegradas al Magisterio para continuar con normalidad en las establecimientos educativos? Así es, en la organización hay, hay como le diría, cientos de compañeros que están desvinculados por este gobierno, que llegaron, hay gente recomendada que entró y por eso han sacado a los compañeros y es una burla, porque le hacen una plataforma de duque empleo en la que los compañeros mes a mes están participando en esta plataforma y eso es una burla, porque nunca le dan una plaza de trabajo y los compañeros siguen desvinculados. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes? Seguimos con las acciones, radicando las acciones y que este gobierno vea que nosotros no vamos a parar de luchar hasta que él reintegre a los compañeros y dé la remuneración y apruebe la reforma como nos corresponde a todos los dos. ¿No retira tu nombre? Jamie García Salazar, el presidente del Frente de Lucha por Ingresos en Magisterio. ¡Gracias!